Esto es bastante pesado, es bastante pesado Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Probablemente has visto a algunos músicos antes, pero listo, mi amigo Ok, pese a la canción Y esta es la historia, ponga la atención De cómo mi vida se transformó Cambió de arriba a abajo lo que nunca pensé Y llegué a ser el príncipe de todo Bel Air James Avery Dr. Maxwell Reed En Philadelphia yo nací crecí Con goma de mascara y basquetera feliz Siempre tranquilo, sin prensa ni nada Nada de escuela instalado en la fiaca Luego unos mareantes aún ignoro por qué Buscaron problemas y me las enfrenté Mi mami asustada muy seria me dijo Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air Llamé a un taxi y al mirarlo noté Que decía fresco yo no sé por qué No le di importancia y lo abordé Y me dije a mí mismo ¡Casi estás en Bel Air! Al fin llegué a una mansión de lo más elegante Y me dije al taxista Ponte de su garante Mirando mi reino finalmente pensé ¡Ha llegado el príncipe de todo Bel Air! ¡Ah! Hoy presentamos Noche de Brujas ¡Ale! ¡Noche de Brujas Un saludo ¡Ay! ¡Noche de brújol! ¡Noche de brújol! ¡Noche de brújol! ¡Noche de brújol!